...sus esperanzas. Todo terminó el fin de semana. Anaí, adelante contigo. Buenas tardes, Carlos. Teleaudiencia, así mismo. Estamos en la casa de la familia de Roger, que solo tenía 24 años en el momento en el que ocurrió el accidente que acabó con su vida, con la de su novia y la de la familia de su novia. Seis personas que perdieron la vida en este trágico accidente empedroso. Y nos encontramos aquí para hablar con la familia, que está enlutada con un dolor muy grande, por supuesto, ante esta situación tan difícil. Pero ellos también con fortaleza salen a hablar con nosotros y principalmente a exigir a las autoridades una respuesta inmediata ante esta situación y principalmente porque la situación continúa de la misma manera en la que estaba antes de que ocurriera este accidente y pueden ocurrir otras tragedias en este sitio. Y por eso estamos con la familia Estigarría para saber todo lo que ellos sienten en este momento tan difícil. Nuestros pésames nuevamente a ustedes como familia. Nos imaginamos un momento muy difícil. La verdad que es un momento para lo cual no estábamos preparados. No estábamos preparados y ni pensábamos que nos podía suceder. Porque somos una familia muy unida. Mi esposa, yo, mis tres hijos y sus novias. Éramos muy unidos y hoy nos está faltando uno. Uno de los nuestros, un hijo nuestro, un hijo brillante, nos está faltando la familia ahí. Eso nos duele mucho. Estamos destrozados. Ni qué decir el corazón de mi esposa. El corazón de una madre que acaba de perder a un hijo. Ha pasado muy poco tiempo. ¿Cómo usted se siente, señora, ante esta situación tan difícil? Tengo un dolor que no se puede explicar. Y por momentos no quiero aceptar lo que ha pasado. Porque el sábado, el domingo en la mañana, estaba con nosotros. Viajó el domingo en la mañana a Cacupé a festejar el cumpleaños de la abuela de la novia, que es Jazmín. Y a la vuelta de venida del trayecto sucedió el accidente. Y él hizo todo lo correcto. Él estuvo en el lugar indicado, respetando las señales, quedándose en el semáforo, esperando cruzar. Y vienen y se le sube un trasganado encima. No es justo. Él hizo todo bien. Truncó nuestros sueños con él, los sueños de él, con la novia, en forma personal. Su pensamiento como economista, el que estaba terminando la carrera. Entonces, a nosotros nos lastimó de una manera increíble. No sabemos cómo recuperarnos solamente con nuestra fe en Dios. Creemos que vamos a superar este dolor, porque es un dolor demasiado profundo. Y quién nos devuelve a nuestro hijo tan bueno, tan brillante, que era parte de nosotros. Nuestra familia está incompleta. Y eso, ¿quién nos repara? ¿A quién le reclamamos eso? Es muy difícil nos imaginamos para toda la familia, porque, les comento, es una familia muy unida. Podemos ver en las fotos que tienen aquí, ellos eran fanáticos del Club Olimpia, iban a la cancha, disfrutaban en familia, se juntaban constantemente entre los hermanos, sus respectivas novias, a jugar fútbol. Porque ellos también son deportistas, jugaban entre ellos, pero también con sus excompañeros. Y me gustaría que puedan ver también a otro de los miembros de la familia, que está aquí en brazos del señor Stigarribia. Él es Frank, es el perrito que dejó la pareja, porque ambos eran dueños. Justamente, Jazmín le había regalado este perrito a Roger. Así fue, este perrito era de Jazmín, y Jazmín le regaló a Roger y ambos le cuidaban acá en casa. Y ahora se nos queda, se nos queda para nosotros. Le vamos a cuidar en homenaje a Jazmín y a Roger. Y la herencia que les dejan ante estas circunstancias tan difíciles. Él tiene un añito y es también un poco el consuelo de lo que dejó esta joven pareja. Imagínense, ellos estaban terminando la carrera de Economía en la Universidad Nacional. Así es, estaban terminando y eran muy estudiosos, muy responsables. Se conocieron ahí, fueron amigos, fueron compañeros de universidad, y luego se hicieron novios. Y tenían proyectos juntos, y todas las cosas lo hacían juntos. Y eran admirables los dos, ambos eran brillantes. Realmente son dos jóvenes vidas que se truncaron. Y es impresionante la cantidad de cosas que ellos pudieron hacer, eran tan jóvenes. Y para que la gente, la teleaudiencia también pueda dimensionar la situación y todo lo que ellos hacían en el caso de Roger. En un día como hoy, ¿qué hubiese estado haciendo en estos momentos? Bueno, Roger, se levanta muy temprano, va a entrenar al gimnasio y de ahí va a la universidad por la mañana hasta el mediodía. Luego del mediodía va junto a mí, a la empresa, almorzamos juntos y luego trabaja a la tarde conmigo. Esa es su actividad y luego termina y a la noche, a la tarde, vuelve a estudiar. Imagínense, su vida era su familia, su trabajo, sus estudios, que era lo principal para él, porque él también tenía sueños de poder incluso ir al exterior a continuar también más estudios. Tengo entendido que ya había ido también. Sí, sí, ya había ido a hacer, en la época de colegio, él hizo AFS en Inglaterra. Y de ahí vino a terminar el colegio acá. Entonces, y tenía sueños de volver a, al terminar la universidad, quería ser posgrado, ¿verdad? ¿Y qué le dirías a Roger hoy si te estuviera viendo? Yo le diría que estoy muy orgulloso de él. Roger, vos fuiste un hijo extraordinario, un hijo que nos dejaste enseñanzas para toda la vida. Como padres nosotros estamos muy orgullosos de Roger. Es el hijo que todo papá y toda mamá quisiera tener en la vida. Y en 24 años de vida él dejó lecciones extraordinarias para nosotros. Diego ahora, Roger es la persona que ahora nos inspira a ser mejores personas. Y le digo que como papá estamos muy orgullosos de él. Y además es una familia que, como les decía, es unida y me gustaría poder hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque Roger era tan unido a su familia que él hacía muchas actividades de la casa. Como muchos jóvenes podrán identificarse ustedes, para ustedes era muy importante el valor del trabajo. ¿Y qué, por ejemplo, hacía Roger para poder ganarse por ahí un 50 mil para poder ir a festejar también, por ejemplo, con su novia? Claro, es el sistema que nosotros con mi esposa le enseñamos a ellos, ¿verdad? A ganarse cada centavo que tiene o a ganarse cada cosa. Entonces un sábado cualquiera de mis hijos, eso ya es una tradición familiar, ¿verdad? De los más grandes venían hasta los más chicos. ¿Querés ganarte un 100 mil guaraníes para tu sábado? ¿Un 50? Bueno, tenés que cortar el pasto, mi hijo. Tenés que cortar la pileta. Ahora, el actual encargado de la pileta era Roger. Y su último trabajo fue el sábado, ¿verdad? Que él limpió esta pileta y ahí le di su semana, ¿verdad? Para que haga su viaje. Y esos son los valores, ¿verdad? Él se encargaba de esto y se nota ya su ausencia en estos dos, tres días, ¿verdad? Que ya no le echó mano a la pileta y también al patio, ¿verdad? Ellos, así les eduqué a mis hijos y Roger era el más chico y era el que seguía con esta línea porque los otros dos ya están en forma, trabajando en otras empresas, ¿no? Y eso también es el valor de la familia, el valor del trabajo. Un joven ejemplar, una familia que realmente quedó con un vacío muy grande. Y me gustaría poder hablar también con los hermanos porque ellos eran muy unidos principalmente por el deporte, ¿verdad? Así mismo, Roger compartía mucho con nosotros, los tres somos demasiado unidos. Nos unió mucho el deporte, ciertamente. No solamente el fútbol, jugamos torneos de pádel, hacíamos muchas actividades físicas entre los tres. Los tres somos muy competitivos, pero Roger especialmente lo era. Y creo yo que ese es uno de los motivos por el que tanta gente nos apoyó porque creo que los que le conocían a Roger nos conocían a nosotros y viceversa. Entonces, nada más estamos muy agradecidos por todo el apoyo de la gente, de los amigos, de los familiares en este momento. Y sabemos que Roger era una persona muy querida, muy respetada y bueno, fue un momento muy complicado, ¿verdad? Para nosotros, para la familia, pero gracias a todo el apoyo de la gente podemos atravesar esta situación. Como su hermano, ¿cómo era la personalidad de Roger para que nosotros, que tal vez no lo conocimos, podamos entender un poco más de cómo era él? Bueno, todos sabemos que Roger era una persona súper bondadosa, era noble y era una persona muy honesta. No le iba a joder ni un guaraní a ninguna persona. Entonces, creo yo que esos eran los valores principales de él. Era una persona que realmente ejemplar, nos decían incluso sus familiares que él era muy apegado a su familia. Él acompañaba a sus padres a almorzar todos los días, pero también a hacer esas labores de la casa. De por ahí muchos no quieren decir, ay, limpiar el patio, qué sé yo, pero él lo hacía, ¿verdad? Además, no protestaba, o sea, que hacía con gusto, o no sé si con gusto, pero obedecía por lo menos, ¿verdad? Yo les escurría aquí, yo voy a manguerear, yo venía a escurrir, hacía después. No, no hiciste bien, hace otra vez, hacía bien. Entonces, realmente nosotros lo vamos a extrañar muchísimo, yo no sé cómo vamos a ser, pero Dios nos dará la fuerza, porque se nos fue un ser maravilloso, una persona con mucha paz, amaba mucho a Dios, yo creo que ese era el secreto de su bondad. Porque todas las personas que aman a Dios, tienen en su corazón mucha bondad, paz, además de eso era alegre, era humilde, de corazón. No le conocemos gente que, algún enemigo, era alguien que no la aguantaba, como dicen la gente, ¿verdad? Pero todos le amaban, y era muy buen deportista. Practicó varios deportes, ¿verdad? Entre ellos también ajedrez, sabía jugar ajedrez, le gustaban varios deportes, se dedicaba a algo sano, ¿verdad? Era una persona sin vicios, era una persona sin vicios. Yo creo que también eso ayudó, era líder en sus equipos y en el colegio, sus profesores, estuvieron todos en el velatorio, sus profesores, sus directores, representantes del colegio, hablando todo lo que era Roger, todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo que fue él en el colegio. Y después sus compañeros de facultad y diferentes grupos de personas donde le tocó estar. También en la iglesia, con sus grupos, todos hablan cosas muy lindas de mi hijo. Entonces, para nosotros es una pérdida inimaginable. Nadie se imagina lo que a nosotros nos cuesta esta pérdida. Y todavía estamos empezando a asumir eso. Es muy fuerte esta situación tan reciente, esta pérdida de vidas tan jóvenes. Porque también, Jazmín nos decía usted, don Estía Rivia, que es parte de la familia. Su familia, por supuesto, también lo es. Y ahora ustedes ante esta situación, ¿qué piden a las autoridades? ¿Cuál es la exigencia tras este suceso? Y que hagan lo que tengan que hacer. No pueden seguir teniendo esa trampa mortal de hacerle esperar a la gente en ese sitio. Y a lo mejor no es el único lugar, ¿verdad? En ese lugar ya hubo muchos accidentes y no se han corregido. Creo que en otros sitios del país también debe haber los mismos problemas. Y lo que tienen que hacer es resolver estas cuestiones. Ya no deben permitir que la gente muera. Jóvenes brillantes están muriendo. También han muerto bebés, personas adultas, padres. Entonces, ya no más muertes por negligencia. Definitivamente. Y queremos cerrar con la imagen de ellos, de esta joven pareja. Que terminó su vida de esta manera tan trágica. Y se espera que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir. Bueno, que imagen tan linda, ¿no? Que futuro, que lleno de vida había en esa fotografía. Y que mucho amor también. Por dar, por recibir. Pero finalmente los sorprendió esta tragedia. A ellos y al resto de la familia. Tragedias que a veces uno no termina de entender. Difícilmente. Más todavía para los padres. Cuya naturaleza les enseña desde muy pequeños que son ellos los que deberían de ser enterrados por sus hijos. y no enterrar a una parte suya, a un hijo. Muchas preguntas todavía sin respuestas. Y ojalá que esas respuestas técnicas de saber qué fue lo que pasó, en cierta manera, también traigan un poco de paz a los corazones de estos padres. Gracias, Anaí, por este reportaje. Gracias a los padres también. Mucha fuerza a los mamíes. Gracias, Anaí.